¡Hola a todos chicos! Seguimos en Aika V5 Orte Nubis Boobus ¡Dibis! ¡Dibis! ¿Pues mira lo que te pongo por aquí? ¿Anda está una Alessandra? ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Por qué te llevas? ¿Por qué me pones hierbas solo en el rojo? ¿Por qué sí? ¿Cómo puedes ser tan mala, niña? Bueno chicos, hoy vamos a investigar cómo hacer, cómo personalizar nosotros mismos las dimensiones Un segundito, que creo que tenemos la música un poco alta Vamos a ver... ¿Misterium? A ver... ¡Claro! ¿Para que sigas haciendo tuya en un arco iris? A ver... Podéis ponerlo ahí en el verde este normal Quitadlo ahí y poned ese verde ¡Hala! ¡Hala, ha! ¡Ah, pues sí, eh! ¿Ves? Que es más chuli... ¿Tienes una pala que no pique como una psicópata? No, esta me la dices tú No, esta me la dices tú ¡Sí, eh! Podemos poner esta ¡Claro, niñes! Aunque es un poco azuladita, como esta Pero bueno... ¡Ah! ¡Es que se lo come todo! ¡No la has cagado! ¡No, no, no la he cagado, niña tontis! ¡No la he cagado, cállate! A ver... Hoy os voy a enseñar un tutorial ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Os vamos a hacer un tutorial! Porque quiero investigar el RF Tools ¿De acuerdo? Mira, ves... Esta se nos ha colado Porque ese mod mola un montón Se pueden crear un montón de dimensiones personalizadas Con mundos así caóticos Y... Pero que resulta... ¡Ah! Resultará guay Para conseguir, por ejemplo, recursos Que de otra manera nos costaría mucho ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer las máquinas que son necesarias Yo ya tengo hecha unas... ¡Una justita! ¿Por qué? ¿Qué? Para ir adelantando tiempo y esas cosas ¿Sabéis o qué? Porque me mola mucho, tío Me mola muchísimo el hecho de poder decidir nosotros Qué dimensión queremos ¡Sí, eh! Está genial Nunca lo habíamos hecho Nunca, nunca, nunca No conocía este mod yo Y el caso es que en Epic Craft En OrthoCraft Sí, también estaba Estaba el mod Lo que pasa es que nunca les hemos partido Porque claro, es un Minecraft un poco técnico Y la verdad es que dice ¡Uf! Pero, tío, me mola, ¿sabes? Oye, qué bien va a quedar la llenura de arcoiris, ¿no? ¿Han visto, niños? ¡Ah! Pues ya no me quedan, gordi ¡Ah! Pues tenemos que ir a... Hay que volver a Misterium Pero sí, sí se nota Es un color distinto, ¿eh? ¡Claro! ¡Has quedado muy bonito! ¡Bye! ¡Bye! ¡Niños! ¡A ver! Es que me parece que está el juego ¡Qué bonito! Muy bajito Ahora ¡Vale, niños! Así que vamos a empezar Tengo aquí hecho... ¿Quieres que yo vaya a Misterium? ¿Te vayas a Misterium? Bueno, haz lo que... Haz lo que chera Yo les voy a explicar a los chicos Unas cosas súper bonitas Espérate, me voy a comer esta ensaladita Tengo este generador Pero es el Survivalist ¿Vale? Que la verdad es que genera poquito Aparte de que genera 100.000 Bueno, tiene una caché de 100.000 Pero genera muy lento Porque va con carbón El NJ Infuser Es para cargar el Jetpack Por cierto, lo vamos a cargar, ¿vale? Pero claro Lo que necesitamos Entonces he hecho este generador Este El Lava Generator Que es muy fácil de hacer Mira cómo se hace Es con oro Bloque de hierro Redstone Y una Furnace Y tiene un multiplicador Un multiplicador de poder Por uno Entonces Me gustaría probarlo Porque además Se alimenta con Lava ¿Vale? Como tenemos Tenemos aquí Mira, yo tengo Lava Se la echamos Y ya está generando Ahí está Tiene límite de 100.000 La caché de 100.000 también Pero bueno, eso no nos importa, ¿no? Mientras aquí Haya Lava Que por lo que veo Que hablan unos cuantos cubitos Esto va a estar generando energía Ahí todo es guay Espero que no Y encima la conserva Vale, vamos a empezar un poquito más de Lava Y he creado una Energy Un Harderet Energy Frame Cell Que sirve pues para almacenar energía Poder almacenar 2.000.000 Es muy fácil de hacer, la verdad Con eso Inbar Y esta es una Lestone Energy Cell Que es cristal con lead Y un bloque de redstone Luego cobre Y un conduct mierda de este Total, tenemos el Energy Cell Si lo metemos en Inbar Tenemos un Harderet que almacena 2.000.000 de radiofrecuencia ¿Vale? Millos pequeños Madre mía, cuántas cosas Sí, sí, tú te callas Ah, y bueno Y Harderet De esto que lo vamos a necesitar Y estoy pensando Cómo tenemos que crear unas máquinas ¿Vale? Para analizar Porque mirad ¿Os acordáis que al principio de la serie Cuando íbamos Alesa y yo Investigando Encontramos En algunos Pobladitos Unas cosas que ponía Unas máquinas Para os lo enseñaré Si lo encuentro Ah, estas Las Unnoding Blood ¿Vale? Esto Encontramos esto El Sequencer El Dimensional Cross PN Todas estas cositas Las vamos a utilizar ahora ¿De acuerdo? Porque esto lo que hace es Esto le da las propiedades A la dimensión A la que vamos a ir Es súper guay, tío Vale Pero estoy pensando Que aquí no me van a caber Porque tengo que hacer Un montón de máquinas Tengo que hacer Lo tengo Tengo aquí en mi libreta Esta es mi libreta ¿Vale? La tengo apuntada a las cosas Y apunto las cosas ¿De saludos? No A veces Dimle resean Bueno, unas cosas No que tengo ahí, chavales Entonces Lo que vamos a hacer Es llevarnos Llevarnos todo lo que necesitamos Voy a llevar esto Voy a llevar mi Restor Voy a llevar No sé qué necesitaré La verdad Eso me va a dar rabia ¿Sabéis? Bueno Lo que vamos a hacer Es fabricarlo todo de una ¿Sabes o qué? Y creo que Creo que me voy a llevar Todos estos cubitos llenos Ahí está No queda lava Pero bueno Sí No sé lo que consumirá La máquina La máquina esa El El Las máquinas que necesitamos Pero Ya Cacho Ya le voy a dar utilidad A la habitación Matrix No es bien Aquí voy a tener Mi mundo de Oh Ah Ah Aquí se ha cerrado Para que nadie me vea ¿De maquinitas? Sí, sí De maquinitas No, no, no Pero primero vamos a Sí, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a poner El generador de lava ¿Cómo podemos hacerlo Para que no rompa la estética, tío? Si rompemos aquí Aquí Vale Y aquí ponemos El generador de lava Ahí está Y empezamos a meterle lava Para que vaya generando Tengo más lava Uno más Vale Vale, mira, tío Con tres cubitos Esto se llena, ¿eh? De lujo Vamos a quitar más aquí Lo que habría que hacer Sería cambiar Las piedras Y el suelo Por las roquitas estas Para que quede bien, tío De esta forma Es cobblestone Como yo no llego No vamos a tener suficiente Porque me gustaría Cambiar también Esa pared Porque ya que estamos Lo hacemos bonito O no hacemos nada Y ahora justo Que necesito cobblestone Tío, tengo el pico Con top Ay, que no he pillado A la vega Rompe más el huerto Que no he Yo haciendo así Para volar, ¿sabéis? Y no he pillado Mi jetpack, tío Vale ¿A por qué íbamos? A por un poquito De cobblestone Y como tenemos El chisel El chisel Le hacemos esto Y ya tenemos aquí Un montón Ya está, tío Estamos volviendo locos Voy a preparar esto Y voy a poner La energy frame La célula de energía Para que Se vaya cargando Porque vamos a necesitar Un montón Pero un montón De energía Y eso pues es Un poco caca Aquí vamos a poner Esto Que son las Eso es La energía Que van a necesitar Las máquinas Lo dejamos ahí puesto Que te cagas, ¿no? Ah, pues se consume, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Yo creía que iba a necesitar Menos, tío Oh my god Ya se ha llenado, ¿no? Oh my gosh Una A ver Son Una, dos, tres, cuatro, cinco A lo mejor le he visto más hueco, ¿sabéis? Bueno, también podemos hacerlo así Para que venga hacia aquí Eso es Y la energy frame Quitamos este Y ponemos la energy frame aquí Que se vaya cargando Mientras construimos las máquinas Hostia, se tiene que llenar Dos millones de veces esto ¿Eh? ¿O qué? ¿Qué os parece? Y ahí no se ve Mi portal dimensional Vale, como tenemos que trabajar Vamos a dejar haciendo esto Esto está con cero Se ha descargado porque lo he roto Bueno Vale Pues vamos a fabricar las máquinas que necesitamos Que ya veréis cómo molan No es que sean la leche en vinagre Pero mola porque Para lo que queremos hacer Necesitamos primero Un dimlet researcher Que es para investigar estas cositas Porque pone un low dimlet, ¿vale? Entonces, para hacer un dimlet Researcher Researcher Esta mierda Necesitamos una machine frame Que esto creo que todas las máquinas necesitan esto O sea, que vamos a hacer Por lo menos O sea, ocho de estas, ¿no? Vamos a hacer ocho Entonces, lápiz azul Gold nugget Y iron Vamos a hacer ocho de estas, tío Lápiz azul Ahí solo tenemos Vale, gold nugget Y iron Vale Vamos a hacer El frame de esto Pero... Ah, perdón Esto vamos a hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Por lo menos ocho de estas Como tenemos materiales de sobra No hay problema ¡Oh! ¡Gigantes! ¡Gigantes! Vale Ya tenemos Los frames Ahora necesitamos Dos comparators Que me cago en todo También De haber preparado esto ¿O no? Ok Joder, macho Bueno, esta cosa Hay que hacerles entonces Tres, ¿no? Tres de estos Guazo tenemos, ¿no? Sí Sí Pero vamos a pillar más Vamos a pillar todos los palos Ya acabamos todo eso Ahí dice ¿Sí? No ni el niñatón, tío Eso te convierte en una persona fantástica Vale, comparto Necesitamos dos Ah, me falta piedra ahora, tío Me cago Tío, no quería pillar La piedra de abajo Cacho Y ahora la necesito, güey Vale Faltan Un, dos, tres O cuatro, cinco, seis ¿No? Vamos a hacer Las que sean necesarias Ok, chavales Vale, necesitamos esto Necesitamos dos Vale Necesitamos Y ahora ya podemos hacer esto Vale Ya tenemos el dimlet Reserter Qué malo un montonazo Ok, bueno Esto no sé si necesita electricidad ¿Necesita electricidad? Ah, pues sí Bueno, pues lo vamos a poner ahora Con el dimlet Aquí no es Con el dimlet Reserter Lo que vamos a hacer Es investigar Los dimlets Que nos han salido En las mazmorras En los poblados Entonces, ponemos aquí El Por ejemplo Aquí, ¿no? Vamos a abrir Todas las Ya nos está generando, tío Oh My God Yo quería que ese generador Iba a ser fácil de mantener Hostia, se me va a ir Esto Al carajo, eh La Lavita Vamos a poner Más lavita, tío Es que no veas Cómo consumen Esto lo está generando Porque tiene que estar En naranja, creo Azul Ahora En azul, ¿no? Pero aquí no está No está mandando electricidad Aquí Tiene que estar en amarillo En naranja Ah, vale En naranja Vale, en naranja La salida En naranja Vale Y ahora vamos a poner Esta mierda acá ¿Dónde está? Esta Vamos a poner aquí, por ejemplo ¿Estás recibiendo? No, porque tenemos que Ahí va La de enfrente Naranja también No, esta es la de dos Vale, ya está generando ¿Vale? Y ahora ponemos aquí Por ejemplo Uno de estos ¿Ves? Con esto Podríamos crear Un bioma De girasoles Plano Tiene rareza Uno ¡Lol! Y me ha dado un logro Vamos a liberar Todos Haz que hayan Vacas multicolores Digito Ocho ¿Qué mierda? Me da Cuchara ¿Clean? Feature ¿Clean? Tío Cacho No tengo Pero que sale aleatorio ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Me puedes decirle tú Lo que quieres ponerle? Ahora Si conseguimos Suficientes Bichos de estos Espérate Voy a por un Voy a por un Este, por ejemplo Este no está Casi no se ha No Vamos a guardar Vamos a guardar Ahí los Dreamlets Esos Mientras se va Generando Hostia Que mal rollo Me ha dejado Pensaba que el Generador de lava Iba a funcionar mejor Tío Pero claro Es que esto Tiene dos millones ¿Eh? Voy a poner aquí Uno de estos Aquí, por ejemplo Y le voy a poner Uno de estos Para que sea con negro Y no se vea Vale Y aquí vamos a poner Dreamlets A saco Bueno, espérate Guardamos aquí los Dreamlets Los que hemos descubierto Y aquí ponemos los 15 Para que vaya funcionando Ahora, cacho ¿Qué? ¿Qué pasa? Si pongo este Dreamlet De la dimensión Saldrá Emberstone Fundida líquida ¿Eso qué es? Yo qué sé Lo que es el Emberstone Una cosa roja Se hacen cosas Se hacen cosas ¿Cómo la sangre? ¿Sí? Ahora hay lámpara De Emberstone Tío, de la Dedo Farsensio No puedes ¿Te imaginas Que no sale un mundo Lleno de Cosas de la Dedo? Sí ¿O qué? Sí De Jade O de Saphire Oh 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 Vale, te llamo Venga, dame más Un mundo con cristal rosa Cago es Electrotine Ore Cacho Electrotine Ore Lul ¿Y para qué sirve esta mierda? No sé Va a hacer cosas muy raras Cacho Pues mira Ya tenemos una cosa aquí Dame más cosas Ponle, ponle de todo Cielo brillante Cacho Eso, eso Es luche líquido ¿Eso qué es? Yo no, yo no lo sé No me preguntes Ponen vacas multicolores ¿Vacas multicolores? Sí Mira Cacho Pirámides ¿Qué? Pirámides Caralla una vaca de cada color Cállate Que eso no se puede Sí se puede Perfecto No se puede Niña atentita Sí A mí no me llega Niña atentita Mira Para poner Que sea Siempre tiempo Por la mañana Material hielo O sea que nunca se hace de noche Mira Cielo púrpura Bien Pero no has dicho cielo brillante Es que puedo poner Que yo quiera Ah vale Salt Pepper Sal y pimienta Bioma Boreano Cacho Yo no entiendo Yo voy a dejar aquí Haciéndose estas cosas Y ahora Fabricamos un mundo De bien, de bien A ver que es muy raro Que esto es muy raro Vámonos Vamos a seguir con las siguientes máquinas Que estamos Un Dimension En Scriber Dimension Scriber Vamos a seguir Dejando que se vaya llenando La mierda esa Y vamos a hacer un Dimension Scriber Que lo vamos a buscar Bueno Vale Watching Ay nos ha sobrado Una machine frame Tío Bueno Vale pues Oye Por cierto Tengo comidita Mira aquí teníamos Otra enderpearl No tengo comidita Venga chicos Que vamos a investigar Que vamos a investigar esto Que tiene que molar Un huevo y medio Dos veces Vale El problema va a ser La lava tío Voy a vaciar esto ¿Sabéis? Eh Me falta un cubo Vale Sí tío La La Lavita Vete a una mina Coge un tanque Y llenas el tanque De agua De lava Mira tío Ya se ha vaciado ¿Sabes? Venga genera Existe ¿Sabes? Mira lo va por 338.000 De 100 millones Aquí no llega ni la energía Chavales Está a 40 tics Ya cacho Sería coger un tanque Creo que tengo ¿Sabes? Creo que tengo En el cajón del tinkers Tenemos un tanque Mira tengo dos No no Yo tengo Yo tengo Yo tengo Marcado Un sitio con lava Míralo a 700 metros Pero espera Que está en el aire Tengo una mía Venga carga Juego Menos mal que tengo Jetpack Ahí va Ya va cargando ¡Hala! Ya han venido Cacho Y han cerrado Toda la lavita Con cobblestone Estos niños Joder Por eso no podemos Tener cosas bonitas ¿Dónde estaba? Yo aquí tenía Una islita de lava O sea Un leguito ¡Hola! Y mira lo que han hecho Los niños ¿Han puesto Acá Wynn? Oh no Pues no tengo más De lava ¿Dónde hay lava Tío? En las minas Abajo ¿Esto qué son? Estos son champiñones Tío Yo no quiero champiñones Quiero lava Tío Aquí Voy a poner 100 de altura No creo que Voy a poner lava 2 Qué malos son Lava 2 Pero ahí hay bichos Del desierto Que me rompen El orto ¡Uy! Va Esta es pa' mí O si no Vete al nether Que ahí tienes lava A pa' A Pa' Pa' parar un tren No Esta ya no me la roban Los niños Hombre ¿Esto qué es? En esta casa Vamos a hacer esto Vale Pues me llevo Me llevo uno más Míralo Míralo Como viene a por mí Aquel Y me voy a casa Eres puto Tozopi Ahí está Pasa Más no Más no Más no Más no Y ahora sí que Vamos a poner Vamos a poner La lavita Y vamos a hacer Lo que ha dicho Una Alessandra Poner ahí un Un tanque Sí Ponemos aquí un tanque Claro Así ya tienes Un montón de lava Ya está Y lo voy llenando ¿Sabes? Ah vale Ya está lleno Venga Que empezamos A poner cosas El primero Es el Diblet Researcher El segundo Es el Dimension Scriber Luego tenemos El Dimension Builder Que está generando Electricidad Luego tenemos El Dialing Service El Dialing De Vice Perdón Vale Que también Se está llenando Poco a poquito Con electricidad ¿Por qué? Porque como se está chupando Como tres personas Mira eso tío Me voy a dar malo Que la calumbra El Dialing De Vice Ya lo tenemos aquí Que es el Modem Con el que llamamos A la Dimension El Matter Receiver Vale No Este No tiene que estar aquí Vamos a sacar Que no estamos más Por aquí Vale Que también está generando Su electricidad Muy bien Necesitamos El Destination Analyzer Que ese nos va a decir Si lo que tenemos Hecho está bien O está mal Que no sé Si no requiere electricidad Y el El Transmiter Aquí Que este también Necesita su electricidad Vale Si ¿Veis que se junta aquí? Entonces Esto ya Se está llenando Como mola Como mola Ya tengo una utilidad A mi habitación Matrix Vale chicos Y ahora vamos a empezar A programar Una dimensión Por ejemplo Con lo que tenemos hecho ¿Qué os parece? Ya investigaremos Más Más De esos Porque tenemos aquí Otro stack Y aquí encima Se están generando más Mira Agua del Trópico Cacho Patreon Ruben Dimlet Dice Patreon Dimlet Están En honor De un jugador Y añaden Cosas puramente Cosméticas A las dimensiones Mira El cielo rojo Oscuro Cacho Paja Pareja de sangre Si No tengo Ni pa' jolera idea Tío Pero es que ni idea Bueno el caso es que necesitamos Para poder trabajar Chicos Vamos a meter esto aquí Para que no nos moleste Necesitamos una Dimensional tab Creo que se llama Dimensional tab Que es esta mierda De aquí Empty dimension tab Que es con papel Y el resto Menos mal que hemos hecho papel Y luego Le pondremos A los A los Ahora os lo explico Papel Papel Lo tengo encima Sí Vale Vamos a hacer una de estas Para probar Vale No ni en No ni en A ver que tal Escribe La tenemos que poner En el dimension scriber Aquí le ponemos Un nombre Vale Primer mundo Por ejemplo Primer mundo No 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 Ahora he decidido el nombre Porque Espera 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 Que quiero Quiero estas cosas Por ejemplo Clean Dígito 8 Girasoles No Mira Vamos a ponerlo Todo lo que sea A ver Electrolina También lo quiero poner El Lípides luche También Este del Corazoncito También lo voy a poner Porque no se que hace Controller Ese no se que hace Voy a intentar Poner el cielo Púrpura Este Vale Enverstone También vamos a poner Vamos a poner El agua del trópico Es una chorrada Gastar ahí Plateus Buen Esto lo metemos arriba Esto también lo ponemos arriba Esto lo ponemos arriba Porque no Quiero ¿Qué os parece esto? Bueno El tema es que Si venimos aquí Y empezamos a meter Esta mierda aquí Eh Eh Por aquí Igual Ahora dice Le metemos más mierda A ver Pink Electrolina No se que No se que No se tío Es que claro Son tantas cosas Cavernas Cavernas Cadernas Cabernas Cabernas bajas Cabernas bajas Herren Bajas Tienes Banris Maxwell Y listo Animalitos Si encontramos un Andicans De estos Que nos de cosas De animalitos si mira tío y eso es aleatorio y el amarillo y las hierro amarillo bueno vamos a ir vamos a fabricar la tía vamos a fabricar está para mirar vale le ponemos un mundo que va a ser que va a ser cielo morado y no tenemos aquí con esta mierda que parece un cubo de rubik lo tenemos que meter aquí y esto te llegará al 100% porque está le está analizando lo por nada chicos creo que se acabó la lista de reproducción maldito a la que haces porque vienes andando que me da miedito que hace señor científico con gafas raras si tengo gafas porque soy un científico estoy con mis máquinas y tú no puedes entrar no puedes entrar las chicas si soy Sheldon bueno estoy hasta el cien por cien esto lo tenemos aquí esto se llama cielo morado ahora la idea es tengo que llamar de casi esto es casita transmite esto casita receiver tengo que llamar de casita tras de casita a cielo morado dial amarillo el concreto no lo sé pero bueno si está amarillo es porque en principio podemos ir a ese mundo extraño pero claro mientras se le vaya acabando la energía esto hay que ir rápido venga iniciando teletransporte mira lo que hemos hecho y como vuelves un gafas oh my god madre mía cacho hay mucho gas qué locura qué es esto qué mundo de mierda he hecho mira lanas está lleno de lanita y un líquido tierras del heaven madre mía madre mía la casa me dao cacho con tanto con tanto con tanto con tanto con tanto a gafas cacho que he creado mierda acá jajaja eso eso negro mata creo porque qué locura mira desierto y todo oye por eso va a ser un líquido es que es un líquido negro que el tengo mi cubo más y no tengo el cubo como se llama mira a porque tengo deneo porque te lo habrá dado algún bicho cacho te vas a morir una po no que que monte es ese te estás muriendo cacho a ver tenemos fuente tenemos fuente infinita de lana vale el caso es que ahora que esto está rojo donde está casa se ha puesto rojo si donde está casa hazte te conmigo hijo se ha puesto rojo lo de la dimensión si si lol el amarillo y ahora es rojo es verdad oh my gosh ese mundo es muy raro el caso es que ellos él él te genera directamente los bichos no claro pero te has visto todo lo que se ha formado allí si ostial como molaría aprender cacho como hacer mundos perfectos con con cositas súper chulas tío y sin gas tío que que conlleva pero yo no sé yo no le he puesto gas ya pero alguna de las cosas que le habrás puesto alguna de las cosas sabes que eso del patreón no sé qué o alguna de esas cosas claro el caso es que si hacemos otra mierda de estas eh como se llama otro dimension slab de este como se llama tap no tap tap dimensión alta con papel y restonera no? esto hay que no tengo las cosas que las he dejado aquí sí y el reston y los restos por aquí si hacemos una de estas creo tengo entendido que si hacemos una de estas así sin más vale? sin especificarle nosotros lo que queremos que haya de acuerdo y vamos aquí al al builder no al builder no y construyes el mundo al inscriber lo ponemos aquí y pongo aquí random random 1 es lo que me hace es lo que me hace es un mundo aleatorio pues a ver este se hace muy rápido porque tiene muy poquitas cosas la verdad lol has entrado? se ha hecho super rápido lo probamos cacho el random? vamos a ir de casita a random di al mirame amarillo a ver a ver a ver que mundo me hace hay un montón de gaquitas que mierda hay una esfera oh lol cacho mira y ores pero porque esta todo en cuadradicos y hay esferas negras yo que se hay vacas hay ovejas cacho mira mira tío ah te imaginas que hay alguna mazmorra o algo? mira cacho que mundo mas loco tío si si hostia y eso? dimensional sharp? oh wow eso no lo tenes? no tío como mola tío explorar estos sitios que cada vez no se haga un mundo random diferente pero no te imaginas que haya uno con cristales de colores claro y ir ahí con toque de seda y ya está y pam 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 y ya tienes tu y eso azul que es? que has pasado por el lado? eh un ore azul o algo ah esto será lapiz azul lapiz azul lapiz azul perdón mira dimensional sharp no se para lo voy a pillar porque para algo servirán sabes? cacho voy a investigar como hacerme un super mundo una super dimensión con diamante todo diamante esmeralda sabes o que? si y estas pelotas que? yo que si a ver si hay algo dentro es clay marron no es con pico son pelotas de clay marron es de noche siempre has visto? si que locura de mundo tío como mola a ver haz otro otro? otro mundo ay menos mal que no he ido porque si no me mato como soy blaze ostia como mola cacho el caso es que este si que se ha quedado amarillo se ha quedado amarillo claro porque ya porque se puede entrar hombre la verdad es que van perdiendo potencia voy a hacer otro va solo tengo una mas asi random? porque podemos decirle que todo sea arena o que todo sea diamante pero que no tengo el dimlet del diamante no nos ha salido diamante y si lo haces todo cristal? nos ha salido huge orbs eso que es? ostia tío rareza 5 lo probamos? pero es que claro es que sabeis que pasa? que si le pongo esto y le digo que sea un pueblo de mobs solo te crees? no lo se probamos mobs a ver esto y aqui en el dimension builder que la fabrique a ver que hace ostia le cuesta eh? pero mira mientras ven y mira lo que he hecho has hecho niña ay quita la lluvia ya mia uuuh has limpio todo esto? si no nien y le estaba poniendo la pero ya no me queda tierra tia tenemos que empezar a hacer el museo de bichos eh? lo podemos hacer aqui pegado a esto claro pero tu sabes lo grande que va a ser? tu sabes lo de bichos que hay? es que hay demás no podremos poner todos los bichos si que podremos hay mas de 200 bichos y los quiero todos por eso los quiero todos madre mia por la serie va a ser no 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 tan larga no te preocupes de 1000 capitulos de 2000 a ver si ha acabado que me gustaria ver eso como ha quedado? va por el 49% si no nien gordita pues hago una pausa vale? ahora lo vemos bueno chicos que ya esta al 100% ah vale y de casita a mob y sale en amarillo gordi podemos ir claro venga corre ves yo me quedo aqui por favor que no me maten que te pasa? que me asusto y salto oye pues parece un mundo normal bueno bueno un poco roto no? mira claro tiene que ser un mundo lleno de aldeanos no has puesto villager o algo asi? si y ponia raveza 5 osea super dificil de encontrar mira guard LOL ahora ya puedes ir a picar diamantes solo que mierda de? y que hay en el suelo? vacas? mira mas allá nos ve? osea todos los mobs de minecraft los convierte en super osea es un super poblado si lo ve jordi? si LOL pues si quieres hacer intercambios ya sabes donde ir osea mira si que son altas las montañas no? mira guardo jaja eso esta mas alto que nuestro templo pero mira o agua es aqui lo ve jordi la gordo mira uu... que es eso? por qué es diferente? ala es una casita Color rojo Mesa Bueno Y Dark Cyan Bueno, mira Dame, dame, dame Que me voy a fabricar unos Red Auron líquido, cacho Y esto es para investigarlos Pero de esos hay un montón En los poblados, eh Tiene que haber entonces más Búscale si encuentran más habitacioncitas Que no, que tenemos que dejar de ¿Será? ¿Guarro? Que tenemos que dejar de grabar, cacho Mira las montañacas, tío Mira, cacho ¿Eso qué es? ¿Mármol? No, el cobblestone Este blanco ¿Lo ves? Warrior of the Stone A ver, carga, tío Es que estás tan alto Me ha dejado loco, tío Pero claro, igual Como solo estaba ese modificador Se ha generado que siempre llueva ¿Qué te parece, Gordy? ¿Cómo que solo estaba ese modificador? No, si antes no llovía Sí, sí, yo vi aquí Nada más que entró Mira un... 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 Ray Charger ¿Así? ¿Nad más que has entrado Y empezó a llover? Pues entonces ahí no puede decir Como Blaze Tío, ¿cómo? Me mola, tío Este mod, colega Se pueden hacer todas las dimensiones Que te dé la gana Pero claro, te tienen que salir cosas chulas, tío Como por esta, esta Que todos son... Mira, Gordy ¡Qué cosa más rara de formación! Sí, ¿eh? Hostia, tío Que rayadísima de cabeza Una sombra No digas nada de mi gata ¿Cómo mola, tío? Y a lo mejor si lo haces random Tarda menos en crearse el mundo Y a lo mejor te puede crear este mismo mundo, ¿no? Te puede crear random Ah, y al azar Eso sí que es mármol, ¿eh? Por eso digo Que tardas mucho menos en hacerlas random Y... Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Y ya investigaremos Investigaremos un montón de... Y buscaré la manera de hacer... Mira, eso no cabía ¿Dónde? Ahí detrás ¿Es azul? No, eso es la patita Ah, vale, vale Investigaremos la manera de hacer una dimensión cañerísima Superchula, tío Como mola, tío ¿Y cómo vuelves atrás? Hombre, habría que poner otro transmitter Y meterle una fuente de energía Pero como aquí tenemos el barra spawn Nos ahorramos eso ¿Ves? ¡Qué trampies! Como mola, cacho De verdad Sí, ¿eh? Sí, tome Hay arbolitos Granjita de madera Y se echa por Supergamer Aika Solo una regla Y es... Replantar ¡Ojo! Mira, cacho ¿Qué es esto? Para hacer maderita Bueno, chicos Pues nada de eso Que perdón Por la duración Tío, cuando hago tutoriales Es lo que pasa, ¿eh? De verdad Anda Pero bueno Así ya sabéis Cómo se hace Podrías que editar la voz en off Como yo para Sí, sí, sí Ya sabéis cómo se utiliza este mod La verdad es que moda un montón Se pueden hacer dimensiones chulas Por ejemplo Nos hace falta eso Esmeralda ¿Y consigues un de estos de esmeralda? De aplicar esmeralda Que no hay problema O de diamante De diamante O de gatos O de lo que sea Pues nada, chicos Lo siento, de verdad ¡Bechis! ¡Adiós! ¡Bechis! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!